¿Qué pasa chavales? Aquí el Keke22 comentando Pro Evolution Soccer 2016 MyClub y bueno, comentaros, ¿qué comentaros? Próximamente tendréis FIFA, tranquilos, ¿vale? Yo sé que la mayoría de gente se suscribió por Battlefield 4 o Battlefield 3 y FIFA Tranquilos que vayas a tener FIFA hasta que no me lo traigan, no puedo hacer nada No puedo jugarle a FIFA y tampoco voy a subir la demo, ¿no? Así que estamos a viernes, día 25 cuando estoy grabando esto Para el sábado o domingo ya lo tendré Intentaré grabar algo y lo antes posible subirlo, ¿vale? Bueno, partido de fondo de Pro de MyClub Un partidazo, mucha pelea en el centro del campo También agradecer a un suscriptor que me dio cómo se defendía No tenía ni puta idea, sinceramente Yo defendía, pues, sin nada Vamos, ahí lo vais Estaba defendiendo sin nada Pero bueno, a partir de la segunda parte Ya acostumbrado a no defender con nada, pues, apretaba la A Y la verdad que me ayudó bastante Me ayudó muchísimo Lo que no me gusta de este Pro es los porteros Los demás me encantan todos Bueno, hay algunos fallos Por ejemplo, no hay líneas No sé si en Play 4 habrá líneas o en Xbox One Pero aquí no hay líneas Es decir, que no sabe si ahí fuera el juego o no Hasta que no me lo pitan Pero bueno, eso son tonterías La verdad que La jugabilidad me gusta El año pasado era un poco, no sé, raro Pero este año me gusta No sé, veo al Pro Un escalón por encima O dos, o tres, incluso Por... Del año pasado Del año pasado, la verdad que No me convencía Pero este año, la verdad que Sí me convence No es como el FIFA La verdad Aquí, aunque sea malo Va a pardar ¿Vale? Sinceramente Va a pardar Si sabes defenderte Puedes sacar un empate Puedes ganar un partido De chiripa Y bueno Como me pasó a mí Que el primer día Que probé yo el juego Metí 2-0 La verdad que Yo no me lo creí El tío era, la verdad, manco Yo era más manco todavía Pero bueno Todo lo que tiraba Me entraba Y... 2-0 2-1 Creo que fue Y la verdad que Me encantó el partido Me encantó Pero bueno No lo grabé Por desgracia Porque mi ordenador Está un poco jodillo Si veis el vídeo Que dura poco Es por eso, ¿vale? Tengo que intentar Formatearlo Y... Sinceramente Este vídeo Me va a tardar En renderizar Una hora 3 minutos Una hora Más luego subirlo ¿Vale? Así que Bueno Comentaros eso Que... Bueno Me gusta el pro Vaya tan es pro Vaya tan es fifa Vaya tan es black Ostra Cuando salga Eh... Intentaré subir Al vanguard fare Intentaré subir Otro black ops Battlefield 4 Battlefield hotline ¿Vale? Ya he acabado de trabajar Como muchos sabéis He estado en la vendimia Y la verdad que No he tenido tiempo Para nada Eh... Los que no sepan Lo que es la vendimia Eh... La uva ¿Vale? Eh... Empezaba a trabajar A las 6 Bueno Yo me levantaba a las 6 Llegaba a mi casa A las 3 Y la verdad que Llegaba reventado Reventado Pero bueno Ahí tenéis el partido Eh... La estadística Espero que os haya gustado Y próximamente Más y mejor ¿Vale? Eh... Bueno Y muchísimas gracias Suscriptor que me dio Que... Como se defendía Muchísimas gracias Y adiós